Música Una noche de copas, una noche loca Me siento un beso, se olvide tu boca Hola María Conchita, ¿cómo estás? Bien, gracias Leonela Llegués de Ecuador, hola, ¿cómo estamos? Hola, no, mira cómo estoy toda hora Mira las manos, Dios mío, mira cómo ha trabajado esa mujer Es una cosa de locos Y esta gente que está aquí no te ayuda mucho Me han ayudado, no te imaginas cómo me han ayudado Qué lindo Oye, ¿qué tenemos por acá? Mira esta cantidad de cosas Todo esto es para vender Explícame, explícame un poco Son antigüedades que tengo De casa de mi mamá y de mi casa Aquí en Miami Y lleva ahí cinco años ¿Cinco años en esta bodega? En esta bodega Entonces ahora estamos vendiéndolo para recaudar los fondos Para ayudar a mi fundación en Venezuela Que se llama VEE Fauna Que es para ayudar a los animalitos VEE Fauna en Instagram Es arroba VEE Fauna Y la abreviación de Venezuela VZLA o VEE Fauna Número 11 Y entonces todo esto Lo vamos a vender 100% va para la fundación Y como la fundación está aquí en Estados Unidos Pueden deducir de los impuestos A los que compren Mírenme esta belleza Mira esto Mira esto Vente para acá, Tobi Niño, Tobi Mira esto Qué cosa más linda Dios mío ¿Cuántos años tú crees que tiene esto? Uy, uy, no sé Pero mira esta ventana Wow Esto todo es una O sea, no sé Mírenme eso Qué increíble Dios mío Sí, sí Esto A ver, cuéntale, Enrique Cuéntale A ver, Enrique A ver Este Realmente esto es una pieza Un reloj Sí Hecho en Venezuela Y mira lo que dice A ver, dice Hecho a mano En Venezuela En el 89 Y tiene Le pones aquí una Le pones aquí una pilita Y funciona Está buenísimo Pero esto sí Es una antigüedad Esto sí Es una antigüedad Ustedes bien Todo lo que tendríamos guardado Es impresionante Maracochita Luz Y la música Las actuaciones Porque de ahí La recordamos en Ecuador Claro, claro Mira Estoy haciendo conciertos Me tienen que llevar Acabo de llegar de Guatemala Donde estuvimos Fue maravilloso Ahora en diciembre Estuve en México Que me la paso Metida en México Cantando El 29 de abril Estamos en Medellín Qué bueno Voy a grabar disco nuevo Tengo tres películas Que van a salir No sé todavía cuándo Una la hice en el 2020 Otra la hice en enero del año pasado Otra la hice en el 2000 En todo el peo este De la pandemia De la pandemia Y todo Que salimos con vida ¿No? De la pandemia Gracias a Dios Imagínate Claro Es que a no ser Que tú estuvieses Tu sistema inmune Estuviese muy débil Y muy mal La gente no se muere por eso ¿Cómo está tu salud? Yo te veo súper bien Claro Te veo activa Porque te dijeron Lo contrario No, no, no Te estoy preguntando Escúchame Tu pareja está por acá Tiene su novio No, yo no tengo pareja No tiene su novio ¿Y cómo te enteraste De que estoy aquí? Me pasaron el dato Me pasaron el dato Pero nos vas a apoyar Nos vas a ayudar Porque necesitamos Recaudar fondos Para ver fauna ¿Desde Ecuador Podemos comprar Estas antigüedades? Pueden comprarlo En cualquier parte del mundo Pero no vamos a poder Enviárselas A esas personas Porque tienen que O sea Todo es Para ayudar A la fundación Sin fines de lucro Pero Si están en Miami Mejor ¿No? Perfecto Podemos ver Un ratito Este cuadrito Que está acá A ver Que se cayó ¿De quién es? ¿Hay algo suyo? ¿Algo de su mamá? ¿Alguna foto? Bueno, un cuadrito Pero ya están Aquí te van a guardar Una, una, una muestra Aquí hay fotos De mía, de mi mamá ¿Puedes mostrarnos una por favor? Ay, no sé No sé ¿Dónde está? Tengo premios A ver este premio A ver este premio Diploma de honor al mérito Pero mira cómo se ha puesto Pero bueno Es cuestión del tiempo Esto es un premio Que me dieron de la radio Y televisión De allá de Maracaibo Mira esta fotografía Mira Mira esta de acá Qué linda Qué belleza Sí, sí Entonces hay que restaurar Mis primeras canas ¿Te gustaba el cabello corto, no? Eh, bueno Hubo una época En que lo tuve cortito Córtame el pelo, chicos Este, pero Ay, mira este Mira este Ay, Dios mío Qué hermosa más hermosa ¿Quién es? ¿Ese es usted? Claro Dios mío Y allá, mírala allá Oh, esto es como Vendría a ser Como una especie de desnudo, ¿no? ¿Alguna vez hizo un desnudo? Casi, ¿no? No hizo nunca un desnudo, ¿no? Pero parecía Mira, mira, Toby Mira Con todo respeto O sea, usted estaba lista Para el OnlyFans En aquella época, ¿no? En la actualidad ¿Qué tal? Estabas lista Yo, yo Coy manera de perder dinero Yo siempre he estado lista Para el OnlyFans Yo no hago esa porquería No, claro que no Claro que no Pero digo, ahí estaba Oye, estaba A punto de caramelo Es más, si lo hago Me tienen que dar miles y miles y miles Pero no para mí Sino para mi fundación Para la fundación Serías capaz Serías capaz de como despojarte de todo, ¿no? Para contar de la fundación Uy, lo hago en películas Pero en fotos Miles de dólares Oye, perfecto Un saludito para toda la gente De Encorto en Ecuador Que te ama Yo quiero estar allá Yo quiero cantar allá en Ecuador Ojalá que sea en algún momento este año Tengo un show súper bueno Ahorita estuve con Daniela Romo En Guatemala Daniela cantó maravilloso Luego salí yo, maravillosa El público fue maravilloso Wow, todo es maravilloso En la vida de María Conchita Los oye, qué gusto Qué placer, ¿no? ¿Quién te iría? Vamos a decirle a la camarita en corto ¿Te parece? No, me tienen que seguir en mis redes ¿Ah, tienes redes sociales? Mi Instagram es Es maria conchita guión bajo a Qué lindo Facebook y YouTube Es maria conchita alonso oficial Wow Este, qué más Y bueno, no sé qué más Esa es la cosa En corto ¿Qué? Vámonos en corto ¿Vámonos en corto? Vámonos así con la mano Vale Un, dos, tres En corto Pero mira Vámonos en corto Vámonos en corto